¿Qué tal plebada? Aquí les inicio otro nuevo video para ustedes, en lo cual nos miran, vieron informados, con gorritas, y pues se la vamos a iniciar aquí, autolavado le coma 13, así que van a ver plebada lo que es un día en el lavado, los que trabajan realmente conmigo, y todo lo que hacemos, así que pendiente en la siguiente toma plebada que el día de hoy chambearán con nosotros. Plebada les digo un asunto, que temerme en un lavado, la lluvia, la neta, y está lloviendo pues el asunto, ¿Qué paluso Packer? No, cayó la lluvia compadre, y ya no había caído el primer carro, mi amigo, el gordo Arce, Carlitos Arce, la neta, y el hurtado plebada se la rifaron, con los regalos que me hicieron, El gordito, como lo pudieron ver en el video, pues me regaló, nos regaló la gorrita esta, la mía, paluso a la coma, nos regaló uniformes, que algo bien, nos miramos, algo bien, no crean que está pelada aquí en el lavado la comatresa, eh? Tomás que paluso ahorita anda en modo, en modo ¿Qué compadre? Calor compadre. Anda en modo calor el viejo. Pero me lo voy a parquear porque no digas. Paluso, si o no el gordo se la rifó ahí con las cosas que nos dio, pues. La neta, sin palabras. La neta, plebada, agradecido siempre porque en sí, ya de cuenta que me hicieron el lavado plebada, o sea, esos son amigos, uno iba empezando esto y el otro, ellos guacharon el cuadro, y se rifaron, yo ni sabía, me cayó de sorpresa, como les digo, a veces no hacen el día, y eso es bueno. La neta, gracias a Dios, y gracias ahí por todos esos detalles que me han dado, y a la perga, puro sumar plebada. Luego, ahorita, pues, como pudieron ver, estaba lloviendo, ¿no? Pero ya se paró el agua. Nada más fue como, como una llovina, pero este es el primer carrito, y este lo vamos a sacar, y esto también me lo regaló el gordo arce. Y esto lo vamos a poner afuera. Muy bien. Podemos sacar el anuncio este, de acá, afuera de la calle. Para que miren la gente que está abierta, pues, y lo que cobramos. Esa madre, ahí va. Cuando ustedes guachan el cuadro, va, está acá. Está acá, lo estoy probando, Adrián. El que casi no sabe reparar las motos, le dicen. Le voy a decir que me enseñe a reparar la calle, ¿o qué? ¿Eh? ¿Sí salimos hasta acá? Paluso, paluso, a ver, viejo. ¿Qué pasa, compadre? El uniforme. Oire. ¿Eh? Ahí dice, tacas. Ah, jajajaja. Le va a este carro, pues, ya, ya quedó aspirado, ¿no? Ya lo aspiraron los cholos. Y ahorita lo voy a mostrar cuando lo lave. Bueno, pues, nos cayó el segundo carro. ¿Cómo la ves, güero, güey? ¿Van a caer más, compadre? ¿Más? Ah, carrito que nos cayó ahí, güey. El segundo del día. Ahí va, te llevamos un chingo para quitar el lodo, güey. Mira. Otra vez, carrito, arce, burtado. Muchas gracias. No se me va a olvidar, güey. Nunca es la vida. Yo, pues, le voy a hacer haciendo calor, güey. Le va a hacer un chingo para que chequen cómo quedan los carros aquí en el lavado de la Coma 13, ¿no? Y, miren. Ese tratamiento. Ese tratamiento, igual me lo regaló un hurtado. Y, pues, aquí, no a todos los carros, pues, le echamos tratamiento porque, pues, a no a toda la gente le gusta. Así que preguntamos. Igual, el abrillantador de llantas, no a todos le echamos. Porque aquí en el pueblo, pues, la tierra está todo lo que dan. Se les pega ahí con el almohadón. O igual, cuando le echamos tratamiento por dentro y le bajan los vidrios, es un tierrero. Pues, le va a chequear la gorrita, irán. Es lavado. Autolavado de la Coma 13. Personalizado. ¿No está pelada, vato, ño? No, pues, no está fácil. No, no está pelada. Sí, mamá, vato. Caiga el día. Plevada, chequen el agua que tenemos aquí en el lavado, mira. Ahí, al cabo, está caliente. Mira. Bye. Plevada, pues, llegó al punto donde no hay carro, pues. Llega un momento donde en la mañana entran dos, tres, cuatro carros. Y llega un punto donde cero carros. Ya está, chiquillo, que te vea bien. Y... Y en eso dura como una hora, hora y media sin carros. Y ahí donde aprovechamos que lavar trapos, que lavar esto. Ya está, chiquillo. Ahí estamos al tiro para... Pierro. Y, como les digo, en ese tiempo muerto, pues, nos ponemos a lavar trapos. La plevada se pone a lavar el piso y todo ese rollo. Ahorita vamos a pegar la desayunada, plevada. Ahí venden carnitas y... Revueltas y carnitas y todo ese rollo. Yo digo que de eso vamos a comer. ¿O tú cómo la ves, palo eso, wey? Ahí está, hay caso. ¿Eh? ¿Sí hace hambre, compañero? ¿Sí hace hambre, va? Pierro. ¿Sí queda? Pendiente, prueba con el siguiente estómago. En el barrio. Le voy a mostrar un antes y un después de cómo dejamos los carros aquí en la vaga, la toma 13. Esta camioneta es de un amigo también. Y, pues, aquí se la voy a tomar. No, 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 no. En los dos haciendo el barrio, wey. Mira, ¿eh? Ahí me voy a batallar un chingo para pistear. Pues, está ahí, compañero. Jajaja, te lo voy a ver. Y, no, plevada, así se lo voy a mostrar por dentro como está, wey, ¿eh? Ahorita, les voy a enseñar, pues, como les digo, el antes y el después. ¿Qué dice, compañero? Chau. ¿Cómo anda? Tirante, tirante. Es todo. Le va, pues, así queda un antes y un después en la vaga, la coma 13, esta, wey, wey. ¿Qué es así, compañero? Mira, cheque nomás. Chequense nomás. ¿Paluso Packer? ¿Ya te lo aventaste? Así nomás, comparen. Por la vaga, pedimos un pollo ahí con, con Pablo para comer. ¿Qué es así? Polo, está chameando. Compare, bro, ¿eh? ¿Qué? Sí, ¿qué dice? ¿Eh? ¿Sí se mira bueno? Cuídalo, otra vez. Oye, Polo, ¿sabrá? ¿Qué, wey? No puede. ¿Sin palabra, ba? Sí, compare. ¿Pollos los corderos? Así nomás. Pablo, Didi. Didi Food. Que bueno se mira, to madre. El vaga, les voy a mostrar a estos cholos en la ciudad. Ay, chequenlo nomás. En sombreras, no hay nada, ¿no? No hay nada, 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 no hay nada. Le va de aquí, un cholo, un camarada mío, les va a decir, a ver, ¿cómo está el rollo, wey? Tú, Loli, wey. Compare, es que esta madre de nosotros me echó los trapazos a la carrocería. ¿Los trapazos? Ah. Está ahí en los atallados. Qué garras, compare. Bueno, el paro, nos podemos ayudar. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, paluso? Que nos hagan el paro, nos podemos ayudar. Qué malito eres para lavar carros y la libra también, mira. Espere, es lo menos que podemos hacer. Si es peor que nuevo, lo único, el poste. Así nomás. Para algo teníamos que servir. Así nomás. Miren, pleba, a la neta no le estamos echando mentira, era. Así quedan los carros. Como. Pleba, ahí sigue llegando carros, ahí llegó. Ese perro literio. El de Pablo PBC también. Vale, compare, como. 25 carros al día no han llegado. ¿Cuántos? 25 carros al día. Ojalá. La pleba no ha parado. La pleba no ha parado, no ha descansado. No ha tenido chance ni de ir a comer, oiga. ¿De qué? Ni de ir a comer ha tenido chance la pleba. A ver. Y los que siguen, miren. Mira, entra uno a la zona de lavación y entra otro a la zona de aspiración. Así nomás. Ey, no han parado los pleba, la neta. No han parado, no han parado, oiga. Ese que bonita quedó para el uso, güey. ¿Dónde? Ese que está ahí, ajá. Sí, hijo, macho. ¿Sí, hijo? Compare. Ay. Y el carro mío lo lavo todos los días y fíjate cómo lo traigo. La neta que sí, güey, todos los días lo traigo a lavar. Tres días a la... Ya me hiciste un ojo en la bolsa, pues. Oye, oye, oye. Palluza, güey. Palluza, lo traigo todos los días a lavar. Te va a estar bien abusado. Bien. Compare. Lo traigo y el siguiente día llueve y lo vuelvo a hacer para que me lo lavan por fuera nomás. No, pero por camarada no hay pedo, güey. Te va a estar bien abusado. No, pero por camarada no hay pedo, güey. Lo traigo y el primero.